¡Eh, eh, eh! ¡Que no la pinta lo pinto! ¡Que no te lo sigas en la pecho! ¡Que no te lo sigas en la pecho! ¡Y yo lo sigo en la pieza! ¡Y lo que te ve en mi vida! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!